... ...esta noche tengo el placer de presentarles... ...a una artista que después de recorrer todo el mundo... ...con su impecable y magnífica trayectoria... ...ha recalado en Benalmádena... ...ha llegado hace un par de añitos... ...y se ha quedado ya a vivir con nosotros... ...junto a su marido Fernando... ...y ya no se va a marchar... ...ya es nuestra y la tenemos aquí... ...ella estuvo a punto... ...que digo a punto, totalmente a punto... ...de ganar el Festival de Eurovisión... ...en aquel año 1979... ...no pudo ser por culpa del propio voto español... ...pero quedó como un triunfo de nuestro país... ...y nos llevamos el segundo puesto de elegancia... ...y de señorío con ella... ...personalidad tiene arraudales... ...todo en ella es único y propio... ...su vestuario, su estilismo, su peinado... ...todo es muy de ella y es muy personal... ...como su voz tampoco hay otra... ...ella tiene un sello, tiene una marca... ...y eso es gracias a las canciones de Fernando Moreno... ...que es el autor de la gran mayoría de sus grabaciones... ...yo creo que hay dos palabras básicamente... ...que pueden decidir a esta mujer... ...a ver si están de acuerdo conmigo... ...esas palabras serían sensibilidad y elegancia... ...así que vamos a recibirla... ...aquí está, la aplaudimos fuerte... ...porque es nuestra, porque la queremos... ...la admiramos como amiga... ...como profesional, como artista... ...y como vecina de este municipio... ...un aplauso para... ...yo soy... ...una más... ...de aquellas que te aman... ...en silencio... ...de aquellas que te buscan... ...en sus sueños... ...para sentirse cerca... ...cerca de ti... ...yo soy... ...una más... ...que sueña con amarte... ...intensamente... ...que puedes ser una mujer... ...diferente... ...con tan solo un minuto... ...de tu amor... ...soy... ...una más... ...que haría... ...lo imposible por ti... ...que a lograr... ...tu felicidad... ...lograría... ...mi felicidad... ...que puedo... ...puedo alcanzar... ...la cumbre... ...más alta por ti... ...hay amor... ...puedo darte... ...el calor... ...del sol... ...el amor... ...más profundo... ...del mar... ...yo soy... ...una más... ...gracias... 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 por ti que a lograr tu felicidad lograría mi felicidad puedo puedo alcanzar la cumbre más alta por ti puedo darte el dolor del sol el amor más profundo del mar yo soy una más yo soy una más aplausos 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 con sombrero gris y en una mano su bastón don José era un hombre bonachón era mi maestro de cultura general y además amigo de papá tonto tonto era mi primer amor cuando me explicaba la lección con su enorme mapa de cartón su puntero era mi temor no volverá no volverá el tiempo aquel tan solo quedan los recuerdos del ayer hoy no es igual todo cambió ya soy mujer y don José se me marchó dos y dos son cuatro pero nunca veintidós don José reñía con su voz un poco gastada del tabaco y de enseñar a querer amar a los demás don José no vio el corazón que grave en mi banco con amor entre aquellas rayas de niñez que formaron parte de mi ayer no volverá no volverá el tiempo aquel tan solo quedan los recuerdos del ayer hoy no es igual todo cambió ya soy mujer y don José se me marchó no volverá no volverá el tiempo aquel tan solo quedan los recuerdos del ayer hoy no es igual todo cambió ya soy mujer y don José se me marchó no volverá no volverá el tiempo aquel tan solo quedan los recuerdos del ayer hoy no es igual todo cambió ya soy mujer y don José se me marchó y describe la herramienta salutar así